Carlos y Eva se reúnen aproximadamente una vez cada seis meses, solo para tener sexo y evitan entablar cualquier lazo afectivo. Esta relación, si se le puede llamar así a sus encuentros, llega a un punto en el que ambos se enfrentan y revelan sus verdaderos sentimientos. Esta historia, extraída de la realidad, es lo que presenta la obra de teatro Motel El Castillo. Es una pareja que tiene muchos años frecuentándose, pero nunca se atreven a estar juntos. Se aman demasiado, sienten amor, sienten el curruquito, sienten el deseo de estar juntos, pero cuando esto se empieza a hacer simbiótico, ambos empiezan a comportarse de una manera animalesca, para no sentirse amados, para no tener un refugio y se empiezan a lastimar. Digamos que es una versión de una de tantas relaciones tóxicas. Él le dice a ella que no sabe amar, que no es lo suficientemente femenina, que no quiere despertar con ella. Eva le pregunta a quién lo dañó tanto, que no es un buen proveedor, que después de trece horas juntos la deja con flores, dinero y orines. Esta lucha de poder y humillación mutua llevará a Eva y Carlos por caminos desconocidos. Esta obra es un poco mi Frankenstein de relaciones. Es un poco el, este me dijo esto, este me dijo lo otro, con él viví esto, y así fui formando el esqueleto de esta obra, de muchas relaciones o frases o momentos tóxicos. Con una duración de 15 minutos, la obra se presenta en dos versiones. En una, la pareja es heterosexual, y en la otra son dos hombres, quienes están envueltos en esta relación enfermiza y destructiva. El objetivo es demostrar que sin importar la preferencia sexual, las relaciones tóxicas se dan por igual. No nos gusta ver cómo agreden a una mujer, aunque sea teatro y sepamos, no nos gusta verlo, ¿no? Entonces, en la versión gay sí vemos el golpe, en la versión hetero no vemos el golpe. Él se niega a decirle a Eva, Eva, le dice Persephone, acá le cambió a Adonis. Yo escribí esta obra pensando en mí y en mi historia, pero el director, que es John Ness Cervantes, me propuso él escribir la versión gay, o sea que eran unas pequeñas adaptaciones y funcionó bastante bien. ¿Cómo? ¡Por lo menos tienes que saber mi nombre, carajo! Motel El Castillo se presenta en el foro Arts House México hasta el 9 de febrero, de jueves a domingo, con seis funciones cada media hora. En cada despedida algo de mí se moría. Noticias 22, Alberto Aranda. Yo lo dejaba morir.